Doctor Miguel Alejandro Rico Suárez, qué bueno tenerlo aquí en este evento tan importante como es Vitritur, alcalde del municipio de Sopo, muy cerca también a su municipio, muy cerca también a su corazón, señor alcalde. Sí señor, muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia y todos los seguidores de Estrategia Medios. ¿Cómo ve esta feria de Vitritur 2023, señor alcalde? Fundamental, ¿no? Sí, es una muy buena estrategia para fortalecer los diferentes atractivos municipios que tienen cada uno de los municipios de Sabana Centro. Considero que es una posibilidad inmensamente grande que tienen los diferentes municipios de Sabana Centro, porque cada uno tiene unos atractivos diferentes, pero cada uno muy lindo. Entonces la verdad es una posibilidad grande, una oportunidad inmensa para que se fortalezcan y de esta manera puedan llevar turistas al municipio y fortalecer el tema económico, los emprendimientos de cada uno de los municipios. Hace un momento estábamos hablando con el doctor Rafael Torres, quien es el gerente general del Parque Jaime Duque, y tocábamos precisamente el tema de hacer seguramente un corredor turístico en toda esta parte del departamento de Cundinamarca, especialmente, inclusive hacia los lados de Chingaza, Fomeque, Choaxí, La Calera, obviamente con su apoyo y toda esta región. ¿Eso se ve muy lejano, señor alcalde? ¿O cómo usted lo puede observar teniendo tantas atractivas? Pues digamos que lo importante en este momento es que las administraciones municipales tengan la voluntad y los empresarios, porque esto tiene que ser un trabajo, una sinergia entre la parte pública y la parte privada para que sea una realidad. Hay que generar los atractivos, ya están, ya existen, hay que fortalecerlos y generar el espacio para que las personas no hagan un paseo de un día, sino que hagan un recorrido de tres, cuatro días. Hay que generar espacios donde las personas puedan ir a quedarse, un día en Sopó, un día en Cogua, un día en Tocancipá, y de ahí desplegarse o dirigirse a los diferentes municipios para poder conocer toda la oferta turística que tiene Sabana Centro. Pero tiene que ser una asignatía entre el público y el privado. Sí, y obviamente con todos los actores, porque ahí, por ejemplo, en el caso de Sopó, ustedes tienen unos atractivos maravillosos, señor alcalde, en el caso del Cerro del Pío. No, no, tenemos también, por ejemplo, el señor de la Piedra de Sopó, que también es un turismo religioso, que seguramente articulado con el turismo ambiental o ambiental, como quiera llamarse, o el ecoturismo, que ustedes también tienen, pues sería algo muy interesante para conjugar todo eso. Sí, nosotros hemos venido trabajando muy fuerte en el tema turístico, es uno de los principales renglones que hemos trabajado. Sacamos a prueba hace pocos días, hace dos meses aproximadamente, el plan de desarrollo turístico, que es la principal herramienta para poder tener un sendero, un camino a recorrer, para poder fortalecer el turismo. Tenemos iniciativas bonitas como el recorrido del municipio, en realidad aumentada, tenemos las gafas, las personas pueden utilizarlas y pueden recorrer todo el municipio, pueden recorrer el parapente, pueden ir a la iglesia a ver los arcángeles, pueden ir al santuario del señor de la Piedra, pueden ir a la cabaña alpina, desde el parque principal, utilizando las gafas de realidad aumentada. Y una vez ellos miren y vean cuál es el atractivo que más les gusta, puedan desplazarse hasta allá. Esta es una iniciativa que desarrollamos y que ya la tenemos al servicio de la comunidad. Sí, es que nomás el centro histórico de Sopoy, bueno, y todo el municipio de Sopoy es un atractivo espectacular. Uno va a Sopoy y no quisiera retirarse de ahí, salir de allí, precisamente por la calidad, por esa arquitectura que se vive allí y por toda esa región de las diferentes veredas que tiene, que todas son espectaculares. Señor alcalde, o sea, ahí es un trabajo también de mucha cultura con los habitantes del municipio. Correcto, hay que encaminar a las personas hacia allá, hay que preparar a los jóvenes para que sean bilingües y demás, en esa tarea estamos también, porque realmente hay que ofrecer un turismo a nivel regional, departamental, nacional e internacional, porque es importante poder atraer a los turistas. La oferta turística en Bogotá es mínima y todos los turistas internacionales tienen que llegar a Bogotá. Entonces, durante tres, cuatro días sin hacer nada y la idea es que puedan observar o colocar la mirada en los municipios vecinos como Sopo. Muy bien, ya para finalizar, 370 años cumplió el municipio de Sopo. Felicitaciones, eventos espectaculares que seguramente los hayan visto en esta región, por ejemplo, en este festival gospel, la participación de músicos, vallenatos, de diferentes orquestas, agrupaciones y demás, pues le dieron un toque especial. La gente, maravillada, precisamente por esta celebración, que más que, digamos, presentar a artistas, es generar también unos espacios de esparcimiento y cultura. Sí, señor, así es, nosotros el día jueves, el municipio cumplió 370 años, hicimos actividades culturales el día jueves, le entregamos un vehículo itinerante como regalo al municipio, que es un vehículo que se convierte en una tarima con pantalla, con sonido, con luces. Esto lo hicimos en miras de poder llegar con el arte y la cultura a cada uno de los rincones del municipio, porque por lo general los municipios lo que tienen es que en el casco urbano tienen atención a todo el mundo, pero en los sectores rurales difícilmente se puede llegar. Entonces hicimos la adquisición de este vehículo para poder llegar con el arte y la cultura a cada uno de los sectores del municipio. El viernes tuvimos actividades culturales, pero también tuvimos una fiesta en horas de la noche con Miguel Morales, Gustavo Rodríguez, Cristian Vélez y un ensamble con la Sinfónica del municipio. El día sábado hicimos un concierto gospel que, a pesar de que hubo circunstancias un poco complejas, pues por el clima o por demás, pero fue un éxito. Yo le agradezco inmensamente a Dios en primer lugar y a cada uno de los participantes que, a pesar de la lluvia, a pesar de las dificultades, se soportaron estas incomodidades y nos lo gozamos hasta el final. Y el domingo celebramos el Día de las Mamitas. Muy bien. Bueno, ya en la rita final, señor alcalde, y sin ser yo meloso, porque ni me ha faltado a cada quien, hay que darle lo que es. Vemos que ha hecho un magnífico trabajo y seguramente cuando se hace un buen trabajo hay todavía mayor nostalgia, seguramente en ver que ya el tiempo se va acabando. Hay unos que están contando los días para irse más rápido. Hay otros como, tengo la seguridad que en el caso suyo es lo contrario. O sea, como que, ay, caramba, lástima que se me está acabando el tiempo, pero con el, así como dicen, con la frente en alto por el deber cumplido. Sí, correcto. Nosotros, pues, la idea es trabajar hasta el último día de la mejor manera para darle lo mejor al municipio y corresponder con creces la confianza que la gente y Dios depositó en nosotros para administrar los destinos del municipio. Hemos estado trabajando. Esperamos que en estos días vamos a firmar por lo menos cuatro convenios más para beneficio de la comunidad sopoceña, la pista de atletismo, que ya es un hecho, con el Ministerio de la TIC la cobertura, ampliar la cobertura del servicio de internet de manera gratuita en el municipio. Estamos revisando si podemos firmar el biblioteca planetario y la Casa de la Justicia. Pues estamos trabajando y sí se genera un poco de nostalgia, pero como dice, sumarse de manera acertada con la satisfacción del deber cumplido y cuando uno sale las cosas bien, pues sale tranquilo y sale con la frente en alto. El plan de desarrollo, ¿en qué porcentaje va el que usted trabajó con su equipo? Nosotros vamos en una ejecución del 87%. Entonces, es un porcentaje bastante grande porque hemos estado dedicados a cumplir a la gente lo que se les prometía. ¿Le queda alguna frustración de pronto por ahí que no se logra cumplir o que de pronto el tiempo no le da? Sí, muy seguramente no vamos a poder cumplir el tema de la ruta de los arcángeles, que es un proyecto hermoso. Hemos estado gestionando con las embajadas, con algunas empresas y ese tema, pero no está tan fácil. Yo creo que no lo vamos a cumplir, pero se hizo el proyecto, se adelantó la gestión y ya pues, si Dios quiere, el próximo alcalde, si tiene a bien darle continuidad, muy seguramente él lo podrá entregar. Pues bueno, seguramente sí, porque las cosas buenas hay que seguirlas. Señor alcalde, muchas gracias y nuevamente felicitaciones por esos 370 años del municipio de Zopo y a toda su comunidad. Muchas gracias y un abrazo. Dios los bendiga infinitamente. Gracias. 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 Gracias.